Lo que hace diferente a esta pájara del resto de la bandada es que ella es una hemetofílica. ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Eso significa que siente un deseo irrefrenable porque le vomiten encima. ¡Dámelo! ¡Vomítame encima! ¡No! ¡Sí! Suki Lapota era su apodo y solo estaba satisfecha cuando le vomitaban encima. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Vuelve! ¡Estás enferma! ¡Ah! ¡Quiero más! ¡Siflada! La hemetofilia es un ejemplo de parafilia. La parafilia es una excitación sexual anormal provocada por un objeto, una persona o una situación. En este caso, si alguien vomita durante el acto sexual, el sujeto obtiene un intenso placer asociado al vómito. ¿Os lo podéis creer? A Suki le cuesta mucho tener citas. Por eso está aquí, en una competición de comer perritos calientes. ¿Qué mejor sitio para encontrar su ración de vómito? ¡El ganador! Suki le echó el ojo al ganador, Iro Tanaka. Esas enormes salchichas en su estómago la habían puesto cachonda. Esperaba poder satisfacer sus urgencias con su purga. Esto es algo que no veréis todos los días. La emboscada de una hemetofílica. Ven aquí, traga las salsichas. Ven conmigo. Oh, disculpa. ¿Tienes algo bueno para mí ahí dentro? No, no, que va. No. Sí, dámelo. Vomítame. Con la mano de Suki en su garganta, el indefenso Iro se convirtió en un volcán humano del vómito. Suki estaba en su vomitivo cielo, pero tragó más de lo que podía masticar. Iro echaba tropezones como si no hubiera un mañana. Y para Suki, no lo hubo. Algunos trozos de perrito caliente sin digerir se le atravesaron en la garganta, causando la muerte de vomicienta por asfixia. Los perritos pueden tener un diámetro de entre 4 y 8 centímetros. La tráquea humana, por término medio, tiene 2 centímetros y medio de diámetro. Y en este caso, los perritos medio masticados formaron un tapón perfecto en el esófago que le provocó la pérdida de conciencia en un minuto o dos. Venga, sí. Suki era un caso único. ¡Chiflada! Pero de todas las muertes que hemos tenido que contaros en mil maneras de morir, esta fue la más difícil de tragar. A continuación... ¡Hey, oye! Los premios a la mejor muerte deportiva. Y al drogata más idiota. Y el super muertazo que todos estáis esperando. La muerte más mortal. Los muertazos continúan. Es la emoción de la victoria y la agonía de la muerte. Esta categoría es mejor muerte deportiva. La primera candidatura es para... El escuadrón de la muerte samurái. Un grupo de japoneses americanos se enfrentan en torneos medievales en sus superbugas tuneados. ¿Pero has ensayado? Otra de las más votadas es... Pisoteada. A una bonita animadora le pasa por encima todo el equipo de fútbol americano. ¡Dios, estás bien! Y el muertazo a la mejor muerte deportiva es para... ¿Dónde pone el ojo? Un profesor de gimnasia idiota termina recibiendo su merecido. Todos los que sobrevivimos al instituto fuimos bendecidos con una vida llena de hermosos recuerdos. ¿Recordáis el aburrimiento? ¿Y ser un empollón? ¿Recordáis cuando os preguntabais por qué no les gustabais a las chicas? Y lo mejor de todo, ¿os acordáis del profe de gimnasia? Muy bien, panda de inadaptados. Sé que hace calor, pero tenemos trabajo que hacer. El señor Chikovsky es el ejemplo clásico. La jabalina está inspirada. Un engreído con músculos. ¡Tú, escucha! Está inspirada. No da crédito a la colección de fracasados que tiene delante. No, no. Venga, ven. Pero tiene que hacer su trabajo, enseñarles a lanzar la jabalina. Con una mano, con una mano. Vale, inténtalo. Uno tras otro, estos olimpistas especiales demuestran los resultados de una mala dieta y un acervo genético empobrecido. ¡Vamos! ¿Te crees que estás en un musical? ¿Qué haces? Finalmente, el señor Chikovsky se harta. Como ocurre siempre, ha llegado el momento de que este macho alfa demuestre su hegemonía. Con la punta delante. ¿Preparados? Chikovsky era un buen atleta. En una demostración de su perfecta forma física, hace un poderoso lanzamiento. Y la jabalina vuela. Impresionante. Así es como se lanza una jabalina. Pero Chikovsky olvidó la primera lección que todos los profesores han gritado eternamente. Presta atención. Y así es como debéis hacerlo. ¿Entrenador? ¿Entrenador? ¿Nos toma el pelo o qué? Tío. ¿Entrenador? ¿Entrenador qué está haciendo? Dios mío, qué fuerte. Seguro que fue muy rápido porque probablemente perdió el conocimiento inmediatamente. En este caso se produjo un traumatismo agresivo y muy violento. Probablemente le provocó una hemorragia. Esa pudo ser la causa de la muerte. Una fuerte hemorragia en el cerebro. Un error fatal le costó la vida al señor Chikovsky. Continuamos. En la siguiente categoría le daremos el muertazo a la muerte del drogata más idiota. Considerando la cantidad de candidatos en esta categoría, cualquiera de estas muertes debería sentirse honrada por estar entre las tres más votadas. ¿Seguro que no quieres hacerme un buen arreglo? En primer lugar tenemos Riza y muere. Un desenfrenado peluquero de los años 70 toma demasiadas pirulas, se riza y muere. ¡Dios mío! ¡Me he quedado sin drogas! A continuación tenemos la épica Atracción fecal. Un roquero se queda sin drogas y sufre un bajón aspirando sus propios gases. Y por fin, el muertazo al drogata más idiota es para... Embarazosa. Este es Randy. Está como una regadera. Se comió un puñado de hongos mágicos y ahora va dando tumbos por el desierto volando más alto que una cometa. Los hongos que se comió probablemente tenían un compuesto llamado xilofibina y el cuerpo transforma eso en xilofina, que es la responsable de los efectos alucinógenos. Le preguntaba a los arbustos pero no obtenía respuesta. ¿Qué? No sé yo. Entró en contacto con su perro interior e hizo porquerías. Para alguien que no hubiera tomado hongos, Randy parecería estar completamente chiflado. Y las cosas se empezaron a poner mucho más extrañas. Al final del día, Randy se topó con un grupo de furries fornicando. ¿Qué son los furries? Pues gente a la que le gusta disfrazarse de animales de peluche y reunirse para divertirse practicando cosas como el sexo en grupo. A menudo las orgías de furries se conocen como un montón de peluches. Invocamos a nuestro espíritu animal. Y todo lo que pasa después es natural, ocurre con naturalidad. En el estado mental de Randy, el sexo le pareció una idea genial. La cebrita era muy mona. Oye, quítame las manos de encima. La orgía se estaba poniendo peligrosa. En vez de un trío con la cebra y el castor, tal vez fuera la hora de hincarle el diente a la conejita. Pero el gallo echó a Randy a picotazos. Lo normal es que no fuera bien recibido tratándose de un tío sin disfraz. Sobre todo tratándose de un tío... Ya sabes, es como, ¿quién es este tío? ¿Qué hace en mi territorio? ¡Fuera de aquí, idiota! Parecía que Randy no iba a encontrar amor en el reino animal. Pero de repente... Allí estaba ella, una atractiva y peluda osita. Randy supo que iba a echar humo con mamá osa. Pero Randy había perdido la cabeza por la osa equivocada. Era una osa de verdad a la que no le iba el sexo ocasional con los humanos. La osa lo percibió como un agresor. Lo consideró un ataque, no un juego. Una vez que está encima de ti con sus cuatro patas, empieza a morder y a comer. Y lo peor de todo es que normalmente empiezan a devorarte antes de que hayas muerto. Recapitulemos acerca de lo que hemos aprendido con la grotesca muerte de Randy. Este es tu cerebro. Este es tu cerebro bajo el efecto de las drogas. Y este es el oso abriéndote la garganta después de que intentaras mantener relaciones sexuales con él mientras estabas flipando con las drogas. La lección cuando la naturaleza llama simplemente Dino. Cuando volvamos, el premio a la muerte más estúpida. ¡Esto es patético! Y el muertazo a la muerte más dolorosa. No os vayáis. Ya están aquí los muertazos. Un sabio dijo una vez, un estúpido muere de forma estúpida. No hay palabras más ciertas para nuestra próxima categoría. La muerte más estúpida. ¿No te dije que cortaras el césped? En primer lugar, zorra eliminada. Un marido supercalzonazos... ¡Guita! ¡Apártate de mi camino! ...ve a su esposa asegada. ¡Hacia adelante! ¡Tienes que ir hacia adelante! ¡Así! ¡Halo, colega! ¡Haz el numerito, tío! Y también tenemos al... ...collar de medianoche. ¡Sí! Un motero estúpido mete la bola blanca en el agujero equivocado. ¡Que alguien llame al 112! Y el muertazo a la muerte más estúpida es para... Do de pecho. El líder de un grupo tiene una caída fatal. Solo hay una cosa más fastidiosa que una banda de chicos, y nosotros la hemos encontrado. Una banda de cuarentones que se niegan a reconocer que ya no son unos muchachos. Señoras y señores, un aplauso para Forever. Estar en una banda de chicos está lleno de retos, pero lo que más me encanta, creo, es la camaradería. Es como tener cuatro hermanos. Están contigo todo el tiempo para compartir recuerdos, para hacer el tonto, para gastarnos bromas unos a otros. Creo que es una bendición ser más guapo que todos los demás en el mundo. Fueron un grupo de un único éxito a comienzos de los 90. Pero ese éxito fue flor de un día. Ahora se ven obligados a tocar en discotecas de mala muerte y salas de fiesta baratas ante un público poco entusiasta. ¡Sois malísimos! Incluso en sus buenos tiempos, Tim, el líder, era un ególatra imbécil. Yo soy el vocalista principal, es lo que hay. Se negaba a aceptar que su estrella se había apagado. Vale, tú mandas. ¡Vamos! Aquella noche, Tim estaba decidido a poner toda la carne en el asador. ¿Y funcionó? Los 90 no quedaban tan lejos después de todo. ¡Guapo! ¡Guau! Tim había perdido la chaveta. Cuando miró al patéticamente revelador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!